Muy buenas tardes a todos y a todas, por supuesto, al vicepresidente, al consejero de Presidencia, bueno, a todos los miembros del jurado, a los premiados, a sus seres queridos y al médico de cabecera de Ángel María de Pablos, por supuesto. La verdad es que es una gran responsabilidad hablar siempre y hacerlo en público más y hacerlo detrás de todas estas intervenciones cargadas de sabiduría, de inteligencia, de cariño, de pasado, pero a la vez de esperanza y de futuro lo es muchísimo más. Y es importante retomar esta cita clásica de nuestro periodismo con los premios COSIO en un reconocimiento a la labor de quienes han destacado a lo largo del año que ya se ha mencionado. Es verdad que es una celebración con asistencia limitada, con un seguimiento telemático, por culpa de la todavía pandemia, y espero que la próxima edición podamos concitaros a todos. Hoy hemos reconocido una trayectoria vital de Ángel María de Pablos, una trayectoria profesional que nos encantaba escucharte en esos finales de los 70, en los 80, cuando salías ahí entre el Orán Fiñón y el Jardinerito, pues nos recordaba a un aficionado al ciclismo practicante y a uno que lo ve por televisión, pues nos recordaba esos años. La trayectoria profesional de toda una vida dedicada al mejor periodismo que lo viviste y lo mamaste en tu casa y también tu casa física en el propio norte de Castilla. Un periodismo precoz, como muy bien ha explicado él, polivalente y sobre todo muy humano, como hemos podido comprobar. Una brillante carrera que se ha desarrollado en todos los medios. Sus retransmisiones ciclistas han sentado desde luego cátedra por los comentarios, por la hondura literaria, por su también convicción cultural y además porque tenía precisión en esa promoción del turismo vinculado al deporte que se ha destacado a la hora del reconocimiento. Una visión menos grata del ciclismo está en el premio de televisión, Manuel Centeno. Con una fuerte dimensión humana cuenta el doloroso atropello de dos ciclistas y, como él decía, si ese reportaje sirve para evitar un solo accidente de tráfico, la pérdida de una sola vida ya es mucho. Desde el impacto que dan las imágenes y la opinión de los protagonistas nos mueve una honda reflexión para avanzar en la seguridad vial, especialmente en la seguridad vial en las ciudades, donde han crecido los accidentes de tráfico, los atropellos y los atropellos mortales. También encontramos la dimensión humana y las sugestivas historias en los reportajes de Carlos Fidalgo en el premio de prensa, que sabe utilizar ese reposo que le dan los recursos literarios para contar historias reales, como es la despoblación en las cuencas mineras del Bierzo Alto, bueno, de todo el norte de León y de Palencia, por el abandono del carbón y que tanto daño han hecho a esa zona y a toda nuestra comunidad. María Coco y todos sus compañeros, con el premio periodismo digital que nos ofrece imágenes de emociones en un momento complicado, como es un incendio, en esa trastienda, en el incendio de Guadarrama. Emociones que expresan sentimientos de impotencia, de incertidumbre, pero también de esperanza. El esfuerzo y el valor de muchas personas para salvar nuestra riqueza natural, para salvar, en muchos casos también vidas, para salvar, por supuesto, nuestros elementos más preciados, las viviendas, las casas. José Antonio Ramos, quiere decir, bueno, y Luis Cañón, pero José Antonio Ramos, quiere decir, de Pepe, de Pepe, Pepe para los almantinos. Aquí hay algunos cuantos almantinos. Premio en la modalidad de radio que nos ofrece, como siempre, ese complejo equilibrio en un tema tan controvertido. Es un tema con diferentes sensibilidades y con diferentes intereses. Pero él, como siempre, escucha y da voz a todo aquel que quiere opinar, ofreciendo argumentos para que sea el oyente el que tome su decisión, el que se forje su propia opinión. Enhorabuena, Pepe. Y Nacho Gallego, premio de fotografía, que parece especializarse en captar esos momentos humanos de los responsables políticos, porque también los políticos somos seres humanos, aunque no seamos capaces de transmitir esa humanidad en algunas ocasiones. Y ese instante lo captas fenomenal. No estaba yo ahí para verlo, porque estaba ocupado en otros temas. Así lo recoge con esa imagen al concluir la ejemplar carrera de mi antecesor, de mi predecesor, de mi amigo y de una de las personas que más ha influido en mi trayectoria política. Esa personalidad cercana y sincera, cuando éramos capaces de quitar la timidez de Juan Vicente Herrera. A todos, por tanto, nuestra sincera enhorabuena a todos los premiados. Pero no me he olvidado. Quiero también aprovechar este momento para mandar un cariñoso saludo y un mensaje de afecto a Begoña y a la familia de nuestro siempre añorado Luis Barcenilla, con un más que justo y reconocido homenaje hoy. Durante muchos años fue un incansable trabajador en la Junta de Castilla y León. La Junta de todos, su Junta, donde ha dejado una huella honda, profunda, con un gran nivel profesional y, sobre todo, reconociendo esa calidad y calidez humana que ya hemos destacado. Señoras y señores, queridos amigos, hoy quiero expresar también mi reconocimiento a todos los medios de comunicación, a todos, sin ningún tipo de excepción, por vuestra excepcional labor profesional en estos casi 15 meses de pandemia. Han sido momentos muy duros para las personas mayores, para los chavales, para las familias, los empresarios, para los trabajadores, para los que tenemos responsabilidades públicas, para el colectivo sanitario, para quienes han estado desarrollando en los cuerpos esenciales que todo esto funcionara en momentos críticos. Y también vosotros, porque se nos ha privado durante la pandemia de muchas cosas, pero también ha reflejado los mejores valores cívicos y valores humanos que habéis captado, expresado y reflejado vosotros. Valores que vosotros, que vuestros medios, habéis sabido asumir. Es verdad y se ha dicho que el virus vació estudios y redacciones, pero también es cierto que la información nunca dejó de fluir, nunca dejó de salir, de escucharse, de verse, de leerse. Tuvisteis que afrontar nuevas formas de trabajar a distancia. El teletrabajo también se impuso en vuestras tareas profesionales. Y además hacerlo sobre la marcha y hacerlo con desafíos tecnológicos y organizativos, demostrando vosotros, en representación también de toda Castilla y León, la capacidad de adaptación que tenemos. Y podemos decirlo, lo puedo decir en nombre de vosotros, lo habéis conseguido y por eso hay que felicitaros. Junto a ello, habéis tenido que responder a dos peligros adicionales. El primero, el otro virus que especialmente en estos tiempos hemos vivido, el de la desinformación, la llamada infodemia. Por un lado, muchas y poco verificables fuentes provocaban un exceso de información, abrumando a las personas, también generando angustia a quienes escuchaban informaciones y no se sabían que eran realmente noticias falsas, con hechos inciertos, a veces teorías conspirativas, consejos absurdos que confundían a la sociedad. Que si los colegios no se celebraba el inicio y así podríamos hablar de tantas cosas. ¿Cuál es la mejor vacuna que se puede hacer ante el virus de la desinformación? Pues la vacuna óptima es precisamente la del mejor periodismo, la prensa de calidad que ofrecéis vosotros, los medios profesionales que contrastan con la información y que responden también con esa información, que facilitan las claves necesarias para interpretar el mundo que nos rodea. El segundo de los peligros son las amenazas a la propia libertad de comunicación. Con la excusa de la desinformación hemos visto intentos de crear organismos que controlaran la verdad. Y la verdad, como muy bien ha explicado Ángel María de Pablos, está en vuestras manos. No hay nadie que sea capaz de juzgar la veracidad de las noticias y de abrir o no la llave de paso. El pensamiento único no cabe en una sociedad libre. La libertad de información es precisamente el oxígeno de la democracia en la que vivimos. De ahí, por tanto, esa verdad de la que hablaba él. De ahí, por tanto, el valor de la profesión que vosotros representáis, la profesión periodística, como primeros servidores de esa verdad. Porque desde la honestidad intelectual, la capacidad crítica, el rigor en el análisis que se deben ofrecer a la sociedad y ofrecer esas herramientas para poder saber, decidir y también actuar. Por todo ello, quiero decir que hoy es un buen momento para volver a deciros que me siento muy orgulloso de los medios que tenemos en Castilla y León. Del esfuerzo para contar la vida que nos rodea a muchos de los nuestros y de la información que trasladáis los buenos periodistas. Yo quiero deciros que continuéis así. Que, por supuesto, a pesar de las dificultades, de los problemas, merece la pena. Como merece la pena que nuestra tierra siga siendo el principal protagonista de vuestra labor. Porque junto a lo nacional o lo global, también queremos saber lo que pasa cerca de nosotros, en nuestros pueblos, en nuestros barrios. La pandemia ha descubierto la vida en los pueblos, ha revitalizado la vida en los pueblos, en los barrios. Y eso es también gracias al trabajo que hacéis. Hemos reforzado con la adjudicación de las televisiones locales, que van a permitir una pluralidad informativa. También contribuirá el actual concurso de FM, que sembrará nuestro territorio con emisoras de proximidad. Son pasos en la apuesta de la Junta de Castilla y León para aumentar nuestra cobertura audiovisual. Para ello, y para ir concluyendo ya, reitero mi compromiso de extender algo que reclamáis todos, que reclama la sociedad de Castilla y León en su conjunto y que es necesaria la colaboración. Y así lo estamos haciendo de la mano de las corporaciones locales. Pero necesitamos la colaboración del Gobierno de España y de la Unión Europea, que es extender la banda ancha como una autopista de información, para hacer una comunidad todavía más atractiva y con más oportunidades. Y ahora ya sí que concluyo. Tenemos cada vez más cercana la vuelta a una normalidad que todos anhelamos y, además, tenemos unas fundadas perspectivas de recuperación. Y en esta nueva etapa os seguiremos necesitando, como fieles cronistas de la realidad, como fieles depositarios de lo que espera y desea la gente de Castilla y León, como notarios con conciencia crítica, en definitiva, como uno de los pilares esenciales de nuestra sociedad democrática. Muchas gracias. 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 Gracias.